Parece cínico que el mundo se detenga a tus pies sin mí Nada que me quieras dar será suficiente para olvidar Que junto a ti no pude ser feliz, oh no Volver allí será como llorar y sonreír allí Lanzarme a un abismo de pasión morir Volver allí será como llorar y sonreír allí Lanzarme a un abismo de pasión morir Y se te irónico escucharte hablando de amor, dolor Me sorprende también saber que despierto tu corazón al fin Pero el pasado puede más que todas tus promesas Si la realidad de verte hoy no borra cicatrices, oh no Volver allí será como llorar y sonreír allí Lanzarme a un abismo de pasión morir Volver allí será como llorar y sonreír allí Lanzarme a un abismo de pasión morir Yo dije que quedó tan solo un mar de lágrimas entre tú y yo Y todas las mentiras que dijiste Hoy hablan allí será como llorar y sonreír allí Lanzarme a un abismo de pasión morir Volver allí será como llorar y sonreír allí Lanzarme a un abismo de pasión morir Lanzarme a un abismo de pasión morir Lanzarme a un abismo de pasión morir